de salina al segundo a dos listas en se aleja en el tercero faltan 250 metros para el final paima y saith ahora se queda sola en la carrera de pega 56 cuerpos va a ganar ampliamente por unos siete cuerpos gano va a ir más bueno si va a ir más y te diré que la última guerra fue muy buena entonces lo pasa es que nos encontramos dentro de la valla donde ya no estuvo no hizo su buena carrera porque se sintió incómoda pero a los finales pedro gonzález la sacó un poquito afuera hizo su trabajo pero ya nos encontramos muy muy tarde pero que de la pues la carrera la llevó a hacerlo muy bien ha estado muy bien y yo creo que para esta competencia ahora creo que estamos bien en el marcador pero sin quitarle mérito a todas las que van ahí todas son muy buenas pero que de los caballos no se ha escrito nada simplemente se queda entre las jaulas y que no no gana y de la competencia la más que me preocupa y creo que la de mi amigo josé dan hizo una buena labor en su debut y la de establo duraco muy buena llegó también pero nada todos tenemos que competir y esperemos en dios que estemos en el marcador 1 2 o 3